...de central del partido durante el quinto pleno del décimo tercer congreso. ...en marzo de 1990 fue electo presidente de la Comisión Central Militar de la República Popular en el tercer periodo de sesiones del séptimo congreso nacional popular. Continúa la ceremonia de recibimiento al presidente de la República Popular China, Jiang Zemin, en la esplanada principal del... ...invitados. China es un país de cultura milenaria. Ninguna civilización permaneció tan largo tiempo en nuestro planeta sobre el mismo suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!